Dos años de atención a los ciudadanos a los que el Partido Popular había dado la espalda. Dos años de obras en lugares donde nunca se habían hecho hasta ahora, transformando los barrios y acometiendo mejoras esenciales como el sanamiento. Todo ello con un equipo de gobierno fuertemente cohesionado, sin fisuras y teniendo como principal prioridad solucionar los problemas de los vecinos.